Vamos a jugar al juego del nabolino, pero esta vez el nabo no comete evasión de impuestos Esta vez el nabo roba un banco El pepino, tío, Dios, que recuerdos Vale, el pepino llama al pimiento para ir a robar un banco Ahí hay que ir levantando pesas ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es este rábano? A ver, vamos a estar atentos a la historia Vale Recordamos como el nabo salió de la casa de alquiler El pepino va a robar el banco junto al... El nabolino también se apunta al robo Hasta donde yo recuerdo la historia Nosotros vivíamos en una especie de poblado En el cual estábamos pagando un alquiler Pero resultó ser que el poblado realmente no era lo que parecía Había un laboratorio debajo de nuestra casa El alcalde estaba súper corrupto Dos días después de matar a un dios Un día después de la guerra civil De que la guerra civil estallara como consecuencia ¿Quién me está llamando? Hola, es mal momento, el pepeinillo Tengo un trabajo para ti, uno grande Ven a verme si quieres más info El nabolino no se entera de nada ¿Dónde estoy? Estoy a la derecha Sí, camina a la derecha Crick, se ha reventado contra el suelo No, todo lleno de moratones Ponte de pie, cabeza de nabo Tenemos que hablar Seguro que te preguntas por qué te hice venir Ajá El clan nabolione que lideraba a tu padre Vito Es verdad que mi padre era un mafioso La mafia japonesa Te matan cinco veces antes de que toques el suelo Y la pandilla encurtida estuvieron enfrentados desde siempre No se le rompen las tradiciones Y puedo ver en tus ojos brillantes e inmutables que no confías en mí Pero escúcheme un segundo Cabeza de nabo Desde que derrotaste a ese maniático y llegó la trarcal de cebolla Villa vegetal está en ruinas Tenemos guerra Disputas internas Y fraude fiscal Bueno, lo de fraude fiscal no es malo Es bueno Ojalá poder cometerlo Solo queda una opción en un momento así Aprovechar esta oportunidad para ganar dinero Este le sabe Tu historial de matar a un dios Y quizás la más osada de tus hazañas Cometer evasión impositiva Te convierte en el nabo perfecto para el trabajo Gente, ahí donde lo veis el nabo Con lo bonito que parece Es literalmente el mayor peligro que os podéis encontrar Necesitamos tus habilidades de lucha en esta ocasión Si es que queremos robar el banco más grande del mundo ¿Qué dices muchacho? ¿La familia? ¿La tradición? ¿A quién le importan esas tonterías? ¿No quieres llenarte los bolsillos? ¿Qué te parece? ¿Cómo que llenarme los bolsillos? Voy desnudo ¿Quieres seguir los pasos de tu padre Y aceptar un trabajo que ni siquiera pediste? ¿O quieres ganarte tu propia reputación, cabeza de nabo? ¿Sabes lo que te conviene? Yo creo que sí Me gusta la mafia Me gusta el dinero A la mañana siguiente Pero esta historia es como Demasiado seria y épica, ¿no? Bueno, cabeza de nabo Robar un banco es cosa seria Me alegro de que hayas decidido trabajar con la pandilla encurtida Pero te advierto que mi autoridad es férrea Y no tolero la ineptitud Vamos a entrenarte bien O terminaremos bajo tierra Soy un nabo Provengo de bajo tierra Aprendo a usar esas raíces rechonchas Y ven a hablar conmigo cuando estés listo para ponerte en forma ¿Capiche? Ah, ya salgo con la espada y todo Vale, vale Gente, vamos a organizar el mayor atraco de todo Vegetallandia Tenemos que forjarnos nuestra propia reputación de nabo mafioso Vale A ver, esto es un aguacate No, que guapo Anita ¡Ey, nabolino! No esperabas verme aquí ¿Eh? Sí Pepeinillo me metió en esto Me ofreció una financiación mucho mayor que la del alcalde Cebolla De algún modo, los científicos siempre terminamos trabajando para la mafia Vale, tenemos buenas personas aquí reclutadas ¿Quieres saber cómo sacarles plata a los lugareños? Debes acercarte a esos muñecos y sacudirlos Haz que llueva dinero Vale, camina hacia los tres muñecos y sacúdelos con E Ajá Ah, vale Sacudir Literalmente sacudir O sea, les puedo golpear Pero lo que tengo que hacer es vaciarles todo el dinero A ver, ¿y esta cosa? Robo Rafita Ahora Rafita es mitad robot Tiene sus ventajas O sea, ¿el bicho este qué es? Que no me sello las verduras tampoco Rafita ahora tiene gimnasio portátil Fabricado con huesos robóticos propios Entrena duro, Navito Te hará falta Es como Strokeip de los yoyos Sube al camión Tenemos trabajo que hacer Bueno, vamos al camión, gente Nos vamos a la furgoneta ¿Dónde estoy? Recepción mediocre ¿Cómo entran? Maloriente ¿Qué es esto? ¿Un nabo armado? ¿Te dejaste un día tan bonito para irrumpir en mi hermoso establecimiento? ¿Eh? No, ya entiendo No eres un simple nabo Sino el mismísimo hijo de Vito Navoleone Es un ajo purulento Veo que intentas estar a la altura del legado de ese tonto Me pregunto qué pensaría de que trabajases con ese pepinillo de pacotilla Me internece Que pienses que puedes aparecerte aquí Como si nada Y meterte conmigo y mi banda Tienes coraje, lo reconozco Pero eso no te servirá aquí Tengo la poli metida hasta en mis dientes de ajo Solo tengo que pulsar un botón e irán a por ti No, no, no sabes con qué te estás metiendo Ajo podrido ¿Qué es esto? Bloquearon las ondas de radio Te espero un mundo de sufrimiento, nabo Más te vale estar listo cuando el temporizador del inhibidor llegue a cero Cuando se escuche el último pitido La poli invadirá el lugar Tenemos poco tiempo de que llegue hasta la raíz del banco Vale, tenemos que dar la vuelta a los sacos de dinero y a la gente Ah, vale Estamos dándole la vuelta a la pobre gente Para robarles todo lo que tienen en los bolsillos Le estamos robando cheques y todo Vale, al caracol por algún motivo hay que matarlo La información que recopilé indica que Maloliente dejó entrar a este lugar a estos artesanos para que embellezcan el lugar Parece que las personas comida atravesamos nuestra época de renacimiento Igual que el viejo mundo ¡Qué apasionante! Aquí un enemigo pimiento también Ok, eliminado Tengo que llegar a la raíz de todo Venga señora, por favor, deme su libreta, su cartilla Eh... Ah, aquí estos son... No, espera, estos no son enemigos Oye, tranquilo ladronzuelo No me ves Ah, crees que puedes pasearte por aquí tan campante, ¿no? El viejo Maloliente quería que construyera una pared Pero lo único que hemos encontrado son estas estatuas en clenques No las va a mover Así que deberías romperlas si quieres pasar Menos mal que no tienes una piqueta Destruí las estatuas de Maloliente con una piqueta ¿Y yo qué sé lo que es una piqueta? Ah, espera, tengo que robar esa joya Vale, estrella, ayúdame Oh, este cuadro Sí, es una famosa streamer Se llama Reina de la Kill 32 ¿Cómo que la conoces? No, no sé quién es Me encargo este cuadro Lo voy a usar de fondo para su decorada stream Me siento en absoluta aduladora Sin embargo Debo admitir que llevo un tiempo sin hablarme Desde que estoy por terminarlo Podrías hablar con ella sobre el pago Ah, es la streamer que salía en el primer juego Tenemos que ir hacia arriba Ey, Nabolino Estudié los planos de la planta del Banco Botánico Y descubrí que los ascensores no son normales Los ascensores te llevarán las alas al azar Al parecer el sistema de seguridad del banco está preparado para intercambiarlas cada vez que alguien entra a robar No puede ser ¿Qué mierda el ascensor es ese? Supongo que tendremos que saltar este lugar varias veces para entender el panorama completo Toma lo que necesites y escapa en el camión para que el lugar se reorganice ¿Qué clase de fruta es esa gente? Oye, cabeza de nabo Según nuestra información No puedes atravesar los inestables láseres azules de un tropiezo Debe haber un panel eléctrico que pueda romper para que se apaguen Pero este juego es una locura Este juego es súper loco Ey, ¿qué ha sido ese ruido? Vale, los rojos los puedo pasar Tengo que eliminar al conejo Claro, el enemigo es un conejo porque te puede comer Tiene sentido Al final soy un vegetal Vamos Es un poco... Enter the gungeon esto, la verdad La forma en la que se dispara y tal Sí que parece un roguelike Vale, don policía asesinado Queda un minuto 37 ¿Esto qué es? Otro nabo Ah, no, es un puerro Me dijeron que había una fuga en el suministro eléctrico de puerro aquí Así que vine a revisar Hmm, qué raro No veo ni una sola chispa salir del panel eléctrico Ahora podemos ver qué hay detrás de esos inestables láseres azules Esto parece fácil Demasiado fácil Date prisa, cabeza de nabo Voy, 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 voy Pero de qué láser azul se estaba refiriendo Y este pescado Ay, he recogido un pescado Ah, que es un arma No sé hacia dónde tengo que ir Supongo que es por aquí Sí, aquí está Ahí ¡Diantres! Sabía que no sería fácil Debemos hacer estallar la bóveda a mil pedazos No tengo explosivos, pepino Deberíamos hacer un pedido urgente EC4 en la web clandestina Cómpralo cuando vuelvas al depósito Vale, o sea que ahora sí me tengo que ir Ah, que vamos a volver al banco varias veces Ok, ok ¿Y dónde estaba el ascensor? ¿Cómo salgo? Ah, por ahí Corre nabolino Súbete Bien, vale, vale Consigue escapar Oh, mira que dineral 870 dólares Bien gente Salió bastante decente El robo al banco Hola nabolino Qué bueno que viniste Como ya sabrás a esta altura Mi hermano y yo somos famosos traficantes de armas Abastecemos a todas las catástrofes de la vida Guerras, asaltos, atracos Estamos preparados para lo que sea En este momento estoy instalando el taller Vuelve más tarde para ver nuestra oferta Tú vas como un novato en esto Novato Debemos registrar cada centímetro de este banco Estar preso en ese frasco de pepinillos tanto tiempo Nos hizo cambiar la perspectiva de la vida Cabeza de Nabo Aprendimos una valiosa lección Si deseas conseguir algo A veces es necesario robarlo ¿Pero esa qué lección es? Somos vegetales No podemos ir robando por ahí Además el Nabo Ni siquiera tiene una sola línea de diálogo El Nabo solo dice que sí a todo Este es el último gran trabajo Cabeza de Nabo Maloliente esconde la madre de todas las bóvedas En algún lugar del banco botánico Debemos encontrar la reserva misteriosa Para que esto valga la pena Y poder olvidarnos de todo Adéntrate aún más Intenta averiguar algo más ¡Ey, Nabo, ven un segundo! Tengo algo que te será muy útil Necesitamos que alguien nos dé las bombas Hola, Navito Rafita ahora es robótico Robo Rafita engañó la muerte Ahora tengo mayores beneficios Aprendí a deletrear mi nombre La vida es buena Regresa luego para más estimulantes de rendimiento Adiós, Navito O sea que este me da Me da esteroides Vale, a ver Vamos a hablar con esta ¡Eh! ¿Y esa banana? Está haciendo una banana encurtida Eh... Hola ¿Eh? Sí, eh... Dijo que me pagarían Si me quedaba en una jarra llena De esta viscosidad verde No está tan mal Pero siento un hormigueo Pobre banana No sé por qué Cuánto tiempo debo quedarme aquí Ni cómo voy a salir ¡Espera! ¿Me secuestraron? ¡Pobre banana! ¡Tío! ¡Sácala de ahí! ¡Aguacate cabrón! Eh... Por lo que me contó Pepe y Nillo Usaremos tu dinero Para pagar estas compras Dice que tenemos un presupuesto ajustado ¡Qué jeta! Échale un vistazo a la web clandestina Fíjate si hay algo que te pueda ser útil Tío, vaya cara Ingresa a la web clandestina Desde la computadora de Anita ¡Ajá! Vale, ahí tenemos la piqueta Que nos hacía falta El C4 El ladrillo embrujado Que está vendido Y un puntero láser ¡No! ¡No quería comprarlo! ¡Quería ver para qué sirve! Among them ¿Y esto qué es? ¡Ay no, no! He roto el PC ¡No, por favor! ¡No! ¡Pero espera! ¡Quiero devolverlo! Buen trabajo, Navolino No olvides consultar con regularidad La web clandestina Comprar objetos para poder adentrarte Un más en el banco ¡Pero me he comprado una tontería! Venga gente Tenemos dos minutos Para robar todo lo que podamos A ver, le damos la vuelta al señor papa Le damos la vuelta al cajero A ver, tenemos que romper Todo lo posible Vale, mato al caracol Mato al conejo Mato a este bicho Ahí está Aquí es donde vamos a ampliar el banco Maloliente Quiere más espacio Para acumular sus tesoros Hay una bellota sinvergüenza Merodeando por allí Debemos decirle que se largue Creo que puedo devolver los proyectiles Sí, sí, sí Puedo evitarlos Tengo que robar todo lo que pueda Y matar a esa bellota A ver Espera Tengo un cactus bota ¿Qué te parece mi propiedad? Creo que es muy bonita y acogedora Vale, esto es una cosa para disparar Me queda un minuto 59 de vida, gente ¡Puah! Oficinistas Estos zoquetes jamás experimentarán La adrenalina Del estilo de vida criminal Quizás podamos aportar algo de emoción A sus vidas ¿No cabeza de nabo? Vale Fíjate si hay algo más de valor por aquí ¿Capiche? Vale, gente Hay que matar a oficinistas Ah, no, espera Le tengo que robar a la pobre ¡Una lima anciana! ¡Una dulzura! ¿Por casualidad viste a mi maridito? Su memoria ya no es la de antes Dijo que llegaría hace horas Esta visita es muy importante para mí Sobre todo porque iba a traerme los papeles de divorcio ¿Podrías encontrarlo y traérmelos, cariño? Pero estoy atracando un banco Sacude al señor lima anciano Vale, hay que buscar a una lima anciana, gente Tenemos que sacudir Sacando los papeles de divorcio Necesito encontrar al señor limón Tú siempre preparado, cabeza de nabo El puntero láser acabará muy rápido con esa caja fuerte ¡Ajá! Vale, pero ¿cómo saco el puntero láser? Ahí está, vale, perfecto ¿Y cuánto dinero acabo de recibir? 100 dólares Nada mal Aún puedo seguir explorando Corre, 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 corre Abre la caja fuerte Saca el dinero Ahí está, 100 dólares más Corre, corre, nabolino Hay que salir de aquí Quick, get out Adiós, señora lima Buen viaje Vale, aquí hay más dinero que robar Corre, nabolino Tenemos mil pavos Ah, ese es el límite de lo que puedo robar Vale, pues me piro Salir por patas Hemos cometido el mejor atraco 1450 extra Ahora sí Recibiste un sombrero nuevo Moda Oh, vale El nabolino calvo Sombrero de ascensorista Gente, ahí está Nabolino pelón Gente, estoy calvo Buenísimo Vamos a comprar en la dark web Ahora sí, necesitaremos La piqueta por 1500 Me llega Perfecto A ver, vamos a hablar con la Anita Mira, nabolino Brindo mi ayuda Porque busco financiación Pero este banco Esconde muchos secretos Ya que soy del cerebro De esta operación Y tengo una curiosidad insaciable Quisiera llegar al fondo del misterio Tengo la sensación De que esto no es solo un banco La mayor parte de esta estructura Es del viejo mundo Maloliente Se limitó a construir Encima ¿Por qué eligió este lugar? ¿Qué plan tiene? Necesito que clasifiques Cualquier cosa que te parezca extraña Toma fotos con el teléfono En los puntos fotográficos Aparecerá una aplicación de álbum En tu teléfono Para que puedas ver las fotos Vale, o sea que también Tenemos que pillar info Porque somos rollo detective Descifraremos los secretos del banco En un santiamén Bien Vamos a robar otra vez Y vamos a poner en práctica Nuestro pico Vale, gente Hay que ser rápido aquí Bien, gente Momento de destruir Con la piqueta Ahí está ¿Qué te parece ahora? Y hemos conseguido un cubo de blender Sigue picando Sigue picando Sigue picando Perfecto Bien, gente Siguiente habitación A ver, podemos hablar con Anitta Holograma Ah, el clásico vandalismo Ese oportuno cartel para sacar fotos Me recuerda que deberíamos clasificar El inicio de esta revuelta Toma una foto ¿Pero cómo hago una foto? Aquí Stinky Mal oliente Destrucción Y estos son dos guisantillos Chicharito se llaman Ah, eres nabolino, ¿verdad? El chico graffiti te tiene en alta estima Soy su nuevo aprendiz Intento aprender el oficio Sin embargo, las obras de arte de aquí No me dejan concentrarme Me ayudarías a hacer algunas reformas A esos cuadros en la pared Puedo darte la herramienta definitiva Del graffiti para llevarlo a cabo Vandaliza todas las pinturas de este vestíbulo Y calificaré tu trabajo cuando regreses Bien, gente Vamos a vandalizar No, qué maravilla Estoy ocupado vandalizando Déjame en paz Vamos a pintar este tomate Perfecto Vale Psst Oye Uy, una fruta de dragón ¿Sí? Sí, tú Ven aquí Necesito ayuda Tengo que terminar esta estatua Es asunto serio Ese tipo se dedica a pensar Es mi oportunidad de ingresar a los mismos círculos que este tipo Pero hay un problemón Necesito sustancias ilegales para poder lograrlo ¿Entiendes? Madera Es la mejor sustancia para poder hacerle una placa a este muchachote ¿Por qué la madera es ilegal? Pensé que se refería a que quería pensar utilizando alguna hierba del pensamiento ¿Puedes ayudarme? Por favor, ayúdame Hay un tipo medio turbio en algún piso del banco que tiene De la buena Consigue la mercancía y te recompensaré Davito Hay un enorme jefe más adelante Espérate que yo estaba ocupado vandalizando cosas Ya está todo vandalizado Ahora puedo hablar otra vez con Guisantillo Vale, gente Pelea contra un boss Estaba durmiendo la siesta, intruso Si empiezas a causar problemas Tendré que rebanarte y hacerte nabo frito ¡Wija! Juzgado vaquero Vale, ¿cómo lo mato? ¡Te lo buscaste! ¡Hora de freír nabos! De acuerdo, cabeza de nabo Si derrotaste un dios No tendrás problemas para vencer a este zoquete Sargento, wija Bien Ah, y el tiempo se para Ok Vale, gente Hay demasiadas cosas pasando a la vez Tengo que sacar mi arma de fuego He visto cosas raras, nabo Esos duendes intentaron cortarme Freírme Y servirme en un plato ¡Ay, que es una papa! Es verdad Y le han reventado un trozo de la cabeza Ven aquí Acabaré contigo En realidad Yo soy wija, amigo Mi papi es wija padre Ah, este es wija hijo Pobre señor Le intentaron convertir en papa frita Dios, no se merecía ese final, la verdad Eh, ¿por qué hay gente atrapada? ¿Quién es ese cactusillo? Ah, es un arma Vale, vale Puedo disparar Eh, agujas de cactus El viejo maloriente nos contrató para mantener a salvo el banco y sus secretos ¡A la carga, muchachos! Hay que acabar con él En realidad, yo soy wija hijo Mi padre es wija padre Ah, cuidado Se descontrola, gente Hay que acabar con la papa medio frita Eres una aberración para la alimentación Una papa a mitad freír Mira, vaquero Te daré una última oportunidad para rendirte Así que suelta el arma Y arriba las manos Espera No tenemos manos No importa A la carga, muchachos ¿O no? Mierda, 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 mierda ¿Qué es ese bacon? No Me quedé sin munición Nada, no tiene nada que hacer contra mí esta aberración alimenticia Ven aquí Extubérculo Como falla, eh Tiene muy mala puntería Se nota que tiene media cabeza frita Caramba, vaquero Me atrapaste Bien Creo que grité mi último wija Encontré tarjeta verde Podrán salir las puertas verdes con el número uno Bien Y ahora sí, gente Hay que correr rápidamente de vuelta Bien 30 segundos Gente Robo conseguido Debes deshacerte de ese zoquete de wija No para de escupir idioteces Bla, bla Que va a cortarme en Juliana Bla, bla Tiene la cabeza un poco frita Pero tú debes hacer el resto Bueno, pero ya he matado a wija hijo Ahora hay que ir a por wija padre Vamos allá, gente Vale Vamos allá Aquí están Las de nivel uno Vamos allá Patio central Eh, nada mal Espérate ¿Por qué hay tantos huesos en el patio central? Esto no me está transmitiendo ningún buen rollo, eh Aquí hay lore profundo Un teléfono No sé qué es eso Macaroni No, no eres un acampante Me enferman las personas que se creen acampantes Y no lo son La mayoría ni siquiera está cerca de serlo La mayoría de nosotros Lleva por lo menos Más de 300 horas Veo a gente que lo único que hace Es ponerse una mochila Y dice ser acampante Podremos sentarnos a hablar Una vez que hayan montado una tienda como la mía Está un poco loco el Macaroni Vale, corre, corre, na bolino Rompelo todo Eh, un zanahorio Oh, una nueva visita Llevo mucho tiempo a la espera De que alguien nuevo se una a mi movimiento ¿No te des una caja de cartón? Me disculpo Pero no puedo dejarte entrar Sin una caja de cartón Mi dulce niño Pero ¿Por qué necesito una caja para entrar? ¿Por qué todos los personajes de este juego Parecen que estén drogados? Mira, está el limoncio El del contrato Pero me lleva el hongo ¿Qué haces, muchacho? No te atrevas a sacudirme de nuevo Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, dame tus papeles del divorcio Te envió mi esposa, ¿no? Sé que el 90% de los matrimonios de las personas comida Terminan en divorcio Pero nosotros podríamos ser ese 10% No, dame tus papeles de divorcio Bueno, está bien Aquí los tienes Diré que es muy mezquina Pero espero que sea feliz Lo conseguimos, gente Al fin se podrán divorciar Corre, tengo que ir a comprar un ticket para marcharme Aquí Vale Comprar boleto Elige un boleto Bien Salvados, gente Bien, llegamos a casa Joder, sí que tengo dinero 4200 Perfecto Vamos allá Exploramos, gente A ver, damos la vuelta Vamos a la misma zona de antes Santuario de semillas Y vamos a explorar esto ¿Hacia dónde me llevas, ascensor? Metí una mazmorra La verdad es que sí ¿Y esto? ¿Esto? ¿Y esta espada? ¿Y este cofre? ¿Qué acabo de coger, gente? ¿Qué es esto? Una guadaña ¡Ey! ¿Qué onda, flipfloperos? Un aplauso para DJ Chispa Gracias por dar de vida a la fiesta Toma mi patentado sintetizador de almas, amigo Puedes rebanar esos amestosos polis Y te cambiaré sus almas por unos temas alucinantes Te doy esta guadaña Solo una vez como promoción especial de DJ Chispa Después, tendrás que ir a la caja de música Para obtener armas Armas roba almas Pero esto es como Es la hoguera de Dark Souls Al menos con esto Puedo conseguir almas externas Y vendérselas Llevo cuatro almas Tres almas Necesito dos más A ver, ¿a quién más puedo matar? Vale ¿Esto qué es? No, 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 no No puedo coger más armas ¡He muerto! No me he dado cuenta Ay, pierdo la mitad del dinero Hostia, no me he dado cuenta que me faltaba toda la vida Vale, tengo que estar atento a la vida Vale, vuelvo a venir aquí Y ahora me voy a cobrar por la guadaña, ¿verdad? Nada, no, salgo a otra habitación A ver, oficina común Eh, esto es un pastelito de esos buenísimos Ah, no, es un ravioli Hey, Navolino Encantado de conocerte Qué bonito Soy un gran admirador Hasta seguir la historia de evasión impositiva En fin, necesito un favor Y pareces la persona indicada para el trabajo Un inmundo y repulsivo pierogi Que es un desperdicio de salsa Robó mi certificado de buena comida Es la manera de que la gente sepa que soy bueno Y ese repugnante pierogi No lo merece ¿Podrías recuperarlo? Vale, supongo que sí Vale, la oficina común ya no queda nada Podemos irnos hacia abajo ya Vale, me viro La uva Vengan de a uno Vengan todos juntos Reúnanse para oír la sabia palabra Del hongo sagrado Son como los adoradores de Metatón De, mmm, Fallout Pues estos están adorando al hongo sagrado Que eso es un hongo de una explosión nuclear De cuando sale así Toda la explosión En plan sectarios De la bomba nuclear que acabó con las personas Y vamos a irnos en esta dirección Por aquí Me llevo esa caja Ah, vale, ya sé lo que tengo que hacer El C4, claro Vale, a ver si me da tiempo Corre la bolino Date prisa ¿Y esto? Vale, no, no, no puedo ir por ahí Me tengo que ir Vale Tengo que irme, gente No hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo A la siguiente run nos metemos ahí Vale Ah, y le tenía que traer el papel a la bellota Y lo siento, bellota Oye, Nabo ¿Por qué estás en mi territorio? No es tu territorio, bellota Eh, yo no tengo dinero Toma mi cuero cabelludo y mis lágrimas ¡Dios! Pero no estoy seguro de si lo acabo de llenar O si lo tenía preparado Lágrimas de bellota Y le ha quitado No, tío Le ha dejado calva Sufro mucho, pero tengo una propiedad Tío, pobre bellota Y encima Le he robado la cabeza Pero que no es un sombrero Que es parte de sí misma Pobre bellota, tío Esta es una comunidad cerrada Lárgate, bicho ¡Eh! Nuestro reclutador te considera digno de unirte A nuestra hermosa comunidad Bueno Bienvenido, joven Nabo Ahora eres miembro oficial de nivel 1 De los Ongominati Como sabes Es muy normal Que una comunidad sana Tenga un sistema de niveles Quizás hasta puedas subir de nivel Si cumples las peticiones de la comunidad Así que no dejes de ser sociable Ahora voy a teletransportarme Hasta el lugar donde suelo encontrarme No te desanimes Aprenderás a teletransportarte Al nivel 69.420 Funny number Algún día lo lograrás Vale Ya soy un Ongominati Ya puedo pasar A la zona de los Ongominati Tío, es que lo sabía El hongo era una jodida explosión nuclear Es que me cago en todo ¡Eh! ¡Qué evidentes que son! Líder de la secta del brócoli A este me lo cargo, gente ¡Mentiras! ¡Todos mienten! Yo solía ser uno de ellos Esos falsos profetas me engañaron Entendieron todo mal Observa la estatua Y te darás cuenta de que es un brócoli Por lo tanto Desciende directamente de un dios Ah, él desciende ¡Muajaja! Todos se inclinarán ante mí Gente, ¿Team Brócoli o Team Ongo? Yo soy Team Ongo Completamente Entramos a lo loco, gente Ahora en teoría tengo más fuerza cuerpo a cuerpo Uy, se nota, eh Mira, mira lo que le hago a los brócolis Ahí, ahí, ahí ¿Y esta zona? ¿Guarida desinflada? ¿Qué es esto? Pastel Me siento Tan desinflado Oficina común Gracias, dulzura Oh, el papel de divorcio La firma de estos papeles se hizo esperar Llegó el momento de liberarme Y disfrutar un poco de la vida Señora, tiene 520 años Al fin y al cabo Solo tengo 7 días de edad Ahora que ese gruñón está fuera de mi vida Es hora de visitar los clubes nocturnos Madre mía Madre mía No puede ser Gente ¿Y ese sombrero máximo? ¿Qué es esto, tío? Sombrero de copa Pero no se ve el final Es inmenso No se ve el final del sombrero ¿Qué pasa, tío? Es tan grande que llega a ser incómodo O no Se me viene la policía Estoy ocupado haciendo el tonto Definitivamente necesito una caja Tengo que ir a comprar una caja Y me tengo que ir corriendo Ya mismo Volvemos a casa, gente Y me piro, gente Vale, 5.000 Eh, pues el botín no es tan grande al final Todavía no me puedo comprar la caja Y vamos a robar un poco Solo para conseguir hasta 8.000 Tengo mi cajita lista Le saqueo a este Le saqueo a este Y vamos allá Zanahoria Oh, pero ¡Santo hongo! ¿Qué caja de cartón tan espectacular tienes? Por supuesto que puedes pasar ahora Vamos, gente A ver qué hay Al otro lado Bueno, de momento veo algo grande y saltarín Quita, bicho ¿Pero qué son estas cosas? Son como muy poligonales Ah, y encima Spawnean más cosas al morir ¿Qué es este lugar exactamente? A ver Vamos a hablar con este osito de gominola Vilma Experta cazadora de críptidos Hola Somos expertos cazadores de críptidos Perdón Soy un poco tímida No por nada prefiero la caza de críptidos A la interacción con personas comida Por lo general Mi compañero es socio Hace las presentaciones Ahora está un poco agobiado Acabamos de encontrar una especie rarísima De críptidos de caramelo rocoso Y a mí se me cayó la cámara por accidente Justo cuando estábamos a punto de fotografiarlos No te preocupes Ya me encargo Pero estoy segura de que podremos resolverlo Mi compañero está en medio de una crisis nerviosa Así que esperemos que se calme Antes de decidir cómo continuar Ah, sí Si tienes acceso a un turbio mercado clandestino de suministros No desperdiciaremos semejante oportunidad Nuestra ética no es tan rígida Mi carrera ¿Por qué? Todo está arruinado Arruinado para siempre Pese a esos críptidos de caramelo rocoso por allí Por fin los encontramos Instalamos cámaras de rastreo Recolectamos muestras de esos cristales azucarados Como pruebas Son caramelos Hasta mordisqueé el excremento Para ver si estaba fresco ¡Excremento, nabo! Tienes que llegar hasta esos límites Y te dedicas a cazar críptidos Lo hago por amor a la aventura Pero a último momento Cuando las horas de rastreo dieron frutos A mi socia y compañera se le cae la cámara Y quedó destrozada Pobrecito, tío Tranquilo, hombre Ya encontraremos forma No te preocupes En mi búsqueda por descubrir la dinámica social Entre los ciudadanos de Santuario de Semillas Y el tal Maloliente Descubrí un acontecimiento Trascendental Que marcó una ruptura importante en la relación Maloliente organizó un festival Para intentar calmar las voces negativas Que había acumulado entre los ciudadanos de Santuario de Semillas Se dice que fue una catástrofe Desde entonces Esa sala está bloqueada Te recomiendo que tengas cuidado, nabolino ¿Cómo que el festival fue una catástrofe? Sí que el Maloliente intenta hacerse el guay con los ciudadanos y tal Pero todo le sale mal Porque el tío, pues, no es muy de fiar O sea, la gente no confía en él No me extraña, la verdad Y este coso Vale, es un enemigo Hay que matarlo, gente ¿Puedo descargarme un rato contigo, nabolino? Eso sí, no tienes parásitos Me daban problemas Nosotros llegamos primero, decían Cuando les pedí que me dieran todo su dinero Nabolino se sorprende Decidí hacerme el simpático Y organizar un festival para ganarme su simpatía Hablábamos de todo tipo de cuestiones interesantes Yo, el dinero, mis mayores logros Pero entonces apareció esta adicta Y bueno, digamos que todos nos fuimos en un abrir y cerrar de hojas Lo único bueno de que estés aquí Es que ahora tú puedes ocuparte de ella Bueno, este zoquete sí que es un palo en la rueda Tiene espésimo sentido del humor Sigamos Aunque esto le sirva a Maloliente Hay que derrotar a esta bestia Seguro encontraremos riquezas Mucho fertilizante, novato Vale Manzana caramelizada No, qué guapo Derrota a la manzana caramelizada Podría y continúa Vale, gente Esta va a ser más peligrosa ¿Cómo llevo hasta ella? Está metida en un palo Tengo que bajarla del palo de alguna manera Vale, este boss parece mucho más fuerte que el resto Vale, primero tengo que eliminar los secuaces, supongo No, 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 no Está muy fuerte Vale, hay que eliminar a sus secuaces Hay unas lápidas ahí Unas calabazas Y ahora que está en el suelo la puedo bombardear Tiene un gusano en medio Eso es lo que está mandando Es una manzana de caramelo podrida Que está siendo poseída por un gusano Porque al final es una manzana que está podrida Y los gusanos se suelen meter en las manzanas Ah, tiene sentido Vale, 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 vale No es muy difícil de matar, gente Se puede conseguir Yo creo que para la siguiente Voy a poner en juego un modo dificultad máxima Vale, vamos Nabolino Vamos Nabolino Solo hay que esquivar He jugado cientos de Robelikes Puedo con uno más Uy, vale Ahí está Está libre Puedo dispararle Otra más Vale, ya le estoy bajando bastante vida Un golpe El último Uf, casi lo consigo Me gusta la cara que tiene como de Ayuda Uy, cuidado Que ahora dispara más rápido Venga Nabolino Acaba con el mal Sigue disparando más A ver, la bomba en teoría Sí que me viene bien contra estos enemigos Porque esos se hacen en enemigos más pequeños Pero si les doy con la bomba No se convierten en enemigos pequeños Vale, ya está Gente, es su final Coge esto Ahí está A la primera Destruidos segundos Tenemos la tarjeta Podrás abrir las puertas azules Con el número 2 Pues bien, gente Justo por aquí Con este Nabolino La última moda Después de matar a dos bosses En la primera run El día de hoy Se termina el video de Nabolino Si queréis un nuevo capítulo de Nabolino No tenéis más que comentarlo Y yo me encargaré De grabar el siguiente Como siempre Esto ha sido grabado en Twitch Ahí tenéis a la gente De Twitch Que ahora mismo Van a decir tonterías Para salir en el vídeo Siempre me intentan exponer En los mensajes del chat Que sepáis Que me bañé Hace tres días Pero me bañé